Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Grand Theft Auto V Bienvenidos a un nuevo vídeo live Viendo que el vídeo de anoche os gustó tantísimo, os lo agradezco, vale Hemos superado los 700 me gusta en menos de 24 horas Y la verdad que hacía bastante tiempo, ¿no? que no los superaba Con lo cual, os lo agradezco muchísimo chicos Y por lo cual hoy estoy aquí para cumplir mi promesa, ¿no? De decir que si el vídeo era apoyado Pues hoy tendríamos el primer vídeo del tema de Epsilon, ¿no? De aquí para, digamos, enseñaroslo en el canal Teorizar un poquito y a ver si avanzamos un poco juntos Como he visto que os gusta tanto así el live Si veo que este vídeo pues también supera los 700 me gusta, 800 me gusta Para mañana, pues el vídeo de mañana lo tendréis también en 2.0 Hoy tenemos el primer capítulo de Epsilon Mañana será el segundo y pasado el tercero Que sería el último capítulo de Epsilon de lo que os quiero enseñar No me voy a enrollar, estamos aquí otra vez con el compañero Trevor Saliendo del hospital porque bueno, antes de jugar Ya sabéis que me gusta dar un poco por saco, ¿vale? He matado a unas cuantas personas y la policía ha cagado conmigo Pero bueno chicos, hoy lo que vamos a hacer es repetir Para ser exactos varias misiones Bueno, hoy en el capítulo de hoy vamos a hacer la primera, ¿vale? Que sería, si no recuerdo mal, la de extraños y locos La de persiguiendo la verdad Eso sí, os voy a pedir un favor Y es que tengáis paciencia, ¿vale? Cada cosa que vea curiosos los diálogos le voy a dar al start Para explicaros un poco lo que puede significar Bajo mi punto de vista y todo lo importante que hay que tener en cuenta de esta misión, ¿vale? Lo digo pues para que tengáis un poquito de paciencia De que no digáis, joder, ya le estoy dando el pause Sí, habrá que darle el pause para poder explicando Al igual que estas dos misiones que veremos mañana y pasado Mañana tendréis el vídeo de entregando la verdad Y esta en vuestra mano, que la hagan 2.0 ahí con mi carita tofea Pero bueno, y pasado mañana tendréis desconociendo la verdad Así que dicho esto chicos, vamos a comenzar con la misión Persiguiendo la verdad de Epsilon Vamos allá Vamos a ponernos cómodos, ¿vale? Porque aquí empieza ya Vale, vamos a darle primera vez al pause Ya empieza el pesado Le llama Soundar Porque digamos es el apodo que le ponen a Michael los de Epsilon Pero aquí viene algo más A ver si le doy bien aquí Aquí le he hecho Marni ¿Quién es Marni chicos? Marni aparece en GTA 4, ¿vale? Os lo destaco ya Marni aparece en GTA 4 Siendo una vagabunda Siendo una junkie en un parque, ¿vale? Y como veis he evolucionado bastante Creía que mi nombre era Soulag Sí, eso también es importante Quiero que os quedéis con esto también Porque el tema de que primero se llamara Soulag Luego Soundar Me hace gracia porque Luego se resulta que si lo unías un poco Salía zancudo por ahí Es algo también curioso Mira, ¿veis? Un actor Una estrella En Epsilon ¿Qué flan? Algo que quiero destacar Y curioso es que siempre está la maldita música En cada misión Incluso ahora No sé si la estáis oyendo Porque he puesto un poquito bajo el volumen Pero resulta que siempre está la maldita música De Epsilon, tío En todas las misiones Sea cinemáticas o sea jugando Bienvenidos a la verdad Digamos que si no eres tesis o antitesis No eres nada, Soundar Os explico Tesis es una persona como creyente Una persona que se deja guiar por la verdad Antitesis es todo lo contrario Es una persona que no cree Es una persona que le parece todo esto Una estupidez, etcétera Y eso que acaba de decir este actor De que él se ha convertido en tesis En tiempo récord según Chris No sé si lo entendéis Pero bueno Como es actor Y tiene bastante dinero Sabéis que para, digamos Ser tesis O ser un, digamos Un afiliado importante En Epsilon Incluso para jugar en Epsilon Las misiones Tienes que pagar mucha pasta Así que lo que básicamente La pasada es que ha dejado Más pasta que otra cosa ¿Veis? Dice esto es una ciencia Que las autoridades quieren ocultar Pero fijaros en el detector Que esto lo tiene también Omega Dice que hay que buscar extraterrestres ¿Vale? Que podemos buscar extraterrestres Y de repente dice Ahora puedes encontrar a tu gente Como que para ellos Es como que somos descendientes Pues de esto De extraterrestres, etcétera O que son familiares ¿Qué flam? ¿Qué flam? Michael es hasta los huevos Vale, esta zona es un punto caliente De extraterrestres ¿Vale? Se pondrá azul Cuando encontremos una señal ¿Vale? Ahora lo que tenemos que encontrar Son objetos, digamos Hechos por Entre comillas Por alienígenas ¿Vale? Y digamos Todo esto se basa en energía La energía que desprende Ese objeto Lo encuentra este medidor Que como digo También lo tiene Omega Vale, si es por aquí Y lo curioso es que Los objetos en verdad No son alienígenas ¿Veis? Una simple televisión O sea, es una simple televisión Y lo consideran como una energía ¿Esto? ¿Esto? No sé ¿Esto? 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 Vale, chicos Aquí encontraríamos El segundo objeto ¿Vale? ¿Qué es esto de aquí? ¿Sí? Es como una batería ¿Vale? Es un poco raro ¿Vale? ¿Dudas de la verdad? Dios Joder Con las dudas Digamos que aquí Realmente estás preparado Cuando encuentres la verdad ¿Vale? Aquí para encontrar la verdad Bajo Epsilon ¿Supar? Vale, vale, vale Perdonad Eh, digamos que aquí Bajo el lema de Epsilon Eh Encontrar la verdad Es como Dejar de dudar Bajo tus actos ¿No? Saber por qué lo haces Y cuándo lo haces Y cómo y por qué Lo haces ¿Vale? O sea Es muy curioso, chicos Porque esto está muy ligado Al misterio ¿Vale? O sea Esto está muy Muy ligado al misterio Demasiado ¿Veis? Y ahora aquí vemos una bota Una bota también Decimos Wow ¿Sabes? Estoy totalmente seguro Al 110% Estoy totalmente seguro Al 110% ¿Vale? Y aquí terminaríamos La misión ¿Vale? La misión básicamente Bajo el punto de vista De esto Es que encontremos La verdad ¿Vale? Que vayamos persiguiendo La verdad Bajo Siendo una tesis O antitesis ¿Vale? Lo que es intentar No dudar De lo nuestro ¿No? En otras palabras Lo malo de esto Que las misiones Son muy cortitas ¿Vale? Chicos Las misiones De la primera En esta concreta De Epsilon Es muy cortita Ya habéis visto No ha durado más De yo que sé 4 o 5 minutos O incluso menos La cosa es chicos Que es muy llamativo Todo lo que habla Digamos Ahí dentro No puedo abarcar Todo lo que se refiere Porque obviamente No tengo tanta cultura Como para saber A qué se refiere Con cada palabra que dice Pero si es cierto Que lo que da decir Esa misión Que digamos Para encontrar la verdad Lo que necesitamos Aparte de Dejar dinero Es ser una tesis O una persona Antitesis Que es creer O no creer Si tú decides creer Adelante Es cuando realmente Según ellos Vas a encontrar La verdad Y por ello chicos Quería explicarlo Hoy en este vídeo Básicamente Hace referencia A eso ¿No? También nos explica un poco Que podemos ser descendientes De extraterrestres Etcétera Y también nos explica Que hay actores Y estrellas de cine Metidos en Epsilon Ya lo estáis viendo Shoot for the stars Así que no me enrollo chicos El vídeo Aunque haya sido así Un poquito cortito Mañana tendréis un nuevo vídeo Así que reventad el botón Al like Ahí reventad el botón Suscribiros si no lo estáis Y compartidlo con vuestros enemigos Mañana más y mejor Y mañana a las 9 y media Nuevo vídeo Con el segundo capítulo Sed felices Y hasta mañana chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!